El tema nuestro era que no teníamos cómo traer el agua del otro lado para esta zona porque por un tema de gravedad no lo podíamos traer por gravedad el agua y había que hacer una pequeña obra que para nosotros es bastante grande. Digo, traer el agua, el tanque de Paso de los Toros está mucho más abajo de esta zona. Era todo un tema. Hasta que surgió una perforación acá, en la zona allí donde estaba Cienza, que bueno que nosotros tuvimos la oportunidad de probarla, hacer un aforo, un ensayo y da excelente agua. El tema que lleva una expropiación, digo porque es una... En realidad no es privado, es de AFE y lleva todo un proceso. Nosotros tenemos que hacer un cercado, después la habilitación, bajar la luz para poder... Bueno, y la obra en realidad va a consistir en habilitar esa perforación que nos da un caudal 10 metros cúbicos como poco fue lo que nosotros pudimos explorar con la bomba que pusimos. En realidad creemos que da más de ese caudal, que es un caudal que nos va a servir tanto para esta zona como para ayudar a Paso de los Toros también. Entonces vamos a hacer, habilitar la perforación. La semana que viene, si Dios quiere, ya estaríamos arrancando con la obra de la colocación de tubería que vamos a armar una cuadrilla con la parte comercial, un poco de gente de cada lado para poder ir arrancando con eso. Y la instalación de un tanque en la parte elevada, que en realidad vamos a ver... No sé si hay alguno de la zona más allá arriba ahora. De la otra zona allá arriba. Está. Se van a ver todos beneficiados porque el tanque tenemos que ubicarlo en la parte más alta. Básicamente la obra no va a ser rápida porque el terreno acá no es favorable. Es una zona dura. Vamos a buscar las vetas de encontrar zonas más blandas para poder trabajar más rápido con las retro y hacer el zanjeado y la colocación de la tubería. Y después para el tanque tenemos que hacer una base, también hacer un predio, una expropiación. El tanque va a ser un tanque de PRFB de 12,50 de alto por 2,50 de diámetro. Es un cilindro y lleva 60 metros cúbicos. O sea, es un tanque que lo vamos a usar. Acá van a estar con agua, mucha agua. Van a tener agua, si Dios quiere, bastante caudal. Y vamos a poder ayudar a una zona que tenemos por Dorrego también que con esta perforación nos va a ayudar bastante que es una zona que tiene baja presión. Y bueno, ya con eso básicamente sería lo que sería la obra técnica. Una vez, como bien dijo Fabián, que está habilitado el nuevo sistema de distribución de agua, lo que nosotros vamos a hacer es una especie de relevamiento para determinar qué tipo de tarifas se pueden ir aplicando. O sea, tenemos una oficina comercial acá en Paso de los Toros donde se irán a hacer los estudios de cada caso. Al vecino que, bueno, que sea beneficiario o mide, se seleccionera el costo de las conexiones y a la misma vez se le aplica la tarifa. A aquel vecino que no sea beneficiario o mide y se entiendan que están dadas las condiciones para hacer un estudio socioeconómico, se puede pedir un estudio socioeconómico para que se estudie el caso. Y indistintamente, según las situaciones que se vayan planteando, es cómo se va procediendo. De todas formas, siempre tratamos de buscar una alternativa para beneficiar al cliente. Y en caso de que, bueno, de que no corresponda algún beneficio, existen facilidades para el pago de la conexión. Una vez que esté pronta la instalación de la red, bueno, ahí se va a hacer el estudio de cada caso para hacer una readecuación de la tarifa que corresponda. Si vamos al caso, en esta instancia, nada, es un detalle y tenemos sobre los elementos, tenemos un equipo de técnicos que hacen ese tipo de estudio. Y nada, llegado al momento se va a efectuar de tal forma de que los costos de la conexión de agua y el pago de la misma, nada, no sean un inconveniente como para que los vecinos se conecten.